La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Parte, antes bien, de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Cuarto elemento de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Al respecto me voy a limitar a formular dos o tres ideas rápidas La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Que lo que inicialmente parece una propuesta La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Somos objeto de un control exhaustivo, se mueve nuestra vida cotidiana en provecho de los intereses de grandes empresas La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia En buena ley, se va a llevar buena parte de las tecnologías que hoy están a nuestra disposición Hay quien piensa que vamos a regresar tecnológicamente al siglo XIX Y esto va a tener una consecuencia de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia De ese modo alguno, cabe descartar que se hagan valer medidas que afectan a los países del norte En que estoy pensando? En posibles fórmulas de prohibición de la inmigración, de control de nacimientos, de extensión del aborto y del infanticidio en el caso de malformaciones En términos generales, me parece que cabe afirmar que no interesarán las poblaciones sobrantes Y que son las poblaciones sobrantes? Aquellas que en esencia, ni producen, ni consumen Afronto un quinto debate ¿Cuáles serán las reglas mayores del despliegue de un imaginable proyecto ecofascista? En este caso, la pregunta tiene una respuesta fácil En sustancia serán las mismas que ha avalado el colonialismo de siempre Que sigue avalando el colonialismo de siempre Estoy pensando en la supeditación de los recursos económicos A los intereses del colonizador En la apropiación de las materias primas locales Al calor de los proyectos extractivistas En la explotación de la mano de obra indígena Y en el exterminio de las economías locales En provecho de nuevo de las metrópolis coloniales En el libro, echo mano de un par de ejemplos De lo que entiendo que es el vigor contemporáneo De este tipo de prácticas Mencionaré aquí solo uno El de lo ocurrido en Palestina en los 75 últimos años Bien resumido en un puñado de sustantivos Que a buen seguro tenéis presentes Expulsiones, acoso, explotación Explotación, ocupación, muros, militarización, ahogamiento económico, arrogancia, criminalización del agredido, violación de todas las normas legales, extensión de las cárceles, torturas, asesinatos, robo de recursos, racismo y apoyo no ocultado a la colonización occidental Afronto el sexto debate ¿Qué ocurrirá con los medios de incomunicación al calor del ecofascismo? Cuando hablo de medios de incomunicación Estoy pensando en los convencionales Pero también, como no, en las redes sociales Y por qué no incluir aquí en la escuela adoctrinadora La tarea fundamental de los medios Imaginéis que esta primera dimensión Tiene un fundamento material sólido Hay un acuerdo general en lo que hace a la idea De que los grandes problemas medioambientales planetarios Cargo climático En los 20 o 30 últimos años Al calor de eso que ha dado en llamarse globalización ¿Cuál es el octavo de los debates? Me parece evidente Que no es lo mismo un ecofascismo Que cobre cuerpo antes del colapso Que un ecofascismo que se revele después del colapso En el primer caso Con las instituciones tradicionales de poder En plenitud de capacidades Los visos de que ese proyecto salga adelante Son muy sólidos En el segundo Con esas instituciones muy debilitadas El horizonte de un ecofascismo Triunfante Se me antoja Mucho más difícil de imaginar No olvidéis que en colapso El libro de 2016 Sugirí que este fenómeno Iba a ser un golpe muy fuerte Para aquellas instancias Que se caracterizan Por la centralización Y por el uso intenso De energía y de tecnología En lenguaje más llano Los estados Las grandes empresas Las fuerzas armadas Padecerán un golpe ingente Con lo cual Perderán buena parte De sus capacidades De control Y de represión Este debate Que formulo ahora Frisa con otro Remite a una discusión temporal Que interesa más A los movimientos Por una eventual transición ecosocial Un colapso rápido O por el contrario Un colapso lento Creo que en este caso La respuesta es sencilla Interesa más Un colapso rápido ¿Por qué? Porque en buena ley Un colapso lento Permitiría Cierto grado De reorganización De las fuerzas Del sistema ¿Cuál es el noveno De los debates? El libro incluye Un capítulo Dedicado a estudiar La relación Entre las mujeres Y el ecofascismo La tesis principal Que manejo En esas páginas Sugiere Que tres grandes circunstancias Que marcan poderosamente La vida de las mujeres Van a experimentar Al calor del ecofascismo Un deterioro Estoy pensando En el trabajo En la deuda Y en la violencia Cabe intuir Que el ecofascismo Acarreará Una ratificación De violencias varias Como la física La sexual La emocional La económica Y la ideológica En esas páginas Me hago eco De una categorización La del capitalismo GOR De la que es responsable Sayac Valencia Y que creo Que viene al pelo Para intuir Lo que puede ocurrir ¿Cuáles son Según Valencia Los rasgos Del capitalismo GOR? El primero Es la huella Del colonialismo Del racismo Y del clasismo Comunes En los países Excoloniales El segundo Lo aporta La masculinidad Machista Y violenta Convertida en maquinaria De guerra Al servicio Del Estado La tercera Liga de la mano De la precarización Económica Y existencial De las poblaciones A través De la depreciación De las clases Pobres Y de la degradación Del trabajo Y la cuarta Y última La aporta La aceptación De los ideales Neoliberales En materia De ascenso social E individualismo Abordo el décimo Y último debate Que me invita A identificar Una excelsa Paradoja Quienes son Responsables Principales Por no decir Únicos De la gestación De los grandes Problemas Medioambientales Y hablo De personas De elites Y también De espacios Geográficos Se aprestan A endosar La resolución De esos problemas Sobre quienes De siempre Han sido Sus víctimas Permitidme Permitidme Que al respecto Recupero Un puñado De datos Entre 1850 Y el año 2000 Los países Del norte Aportaron Un 19% De la población Planetaria Mientras Protagonizaban Un 73% De las emisiones De CO2 En 2014 Estados Unidos Era responsable De un 27% De las emisiones Históricas Acumuladas De este último Del CO2 Frente al 25% De la Unión Europea Al 11% De China Y al 8% De Rusia En Estados Unidos Hay hoy 832 vehículos Por cada mil Habitantes Frente a los 606 De la Europa Occidental Los 39 De África Y los 36 De la India Las desigualdades Como sabéis No repiten En 2020 El 1% Más rico De la población Mundial Detentaba Más del doble De las riquezas A disposición Del 92% Más pobre Esto es De casi 7.000 millones De personas Los efectos Del cambio climático Como sin duda También sabéis Se hacen sentir Ante todo En los países Del sur Solo hay un país Rico en el sur Que parece llamado A experimentarlos En su carne De manera dramática Hablo de Australia En fin Esos países Los del sur Son la fuente Principal De emigrantes Climáticos Y de conflictos Vinculados En un grado O otro Con las grandes Cuestiones Medioambientales También en este caso Creo que tiene sentido Que descienda Un momento A glosar Una dimensión De la política Española Si alguien Me tirase De la lengua Y me preguntase Por un nombre Que retrata Con relieve planetario La condición De un proyecto Ecofascista Mencionaría Inmediatamente El del expresidente Norteamericano Donald Trump Alguien A buen seguro Diría A ver Carlos Subrayaste al principio Que el ecofascismo No es un proyecto Negacionista Trump En cambio Era un negacionista Bueno Trump era un negacionista De aquella manera El Trump Empeñado En comprarle Groenlandia Esa gigantesca Isla del Ártico A Dinamarca Era alguien Perfectamente Consciente Del agotamiento De materias primas Energéticas Y no energéticas Muy grosas Creo que En el panorama Político Español Hay una figura Que reproduce De manera mimética Muchos de los códigos Del ecofascismo Hablo De esta estimulante Figura intelectual Que es el expresidente José María Aznar Hay una frase Que José María Aznar Pronunciaba Una y otra vez Y que sospecho Que pasaba inadvertida Porque forma parte Del código Común Del acervo De los políticos La frase decía Mi gran proyecto Consiste En colocar A España En plenitud En el club De los países Más ricos Ojo con la frasecita Porque tiene Más soltura De lo que pudiera parecer Es una defensa Obscena Del sálvese Quien pueda Sálveme yo Y lo que le ocurra A los demás No me importa El problema De la frase De Aznar Es que unos años Después La escuché Literalmente En los mismos términos En labios De su sucesor En la presidencia Del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero Algo que me invita A ratificar la idea De que este proyecto Forma parte Del ADN De nuestra clase política Creo que lo primero Que me lo que acabo De contar Se sigue Una conclusión Legítima Aunque he invocado El nombre De Donald Trump En modo alguno Voy a descartar La posibilidad De que El actual presidente Norteamericano El demócrata Joe Biden Encabece Un proyecto De carácter Ecofascista Cuarta Y última De mis observaciones En forma De cuatro conclusiones ¿Qué dice la primera? Tengo yo la impresión De que en los tres O cuatro últimos años Hemos experimentado Una aceleración Imprevista De muchos procesos Que ha hecho Que menguase Nuestra capacidad De procesarlos ¿En qué estoy pensando? Empiezo Por donde termine Al principio En primer lugar En la pandemia Por encima de todo Creo que la pandemia Que no es El ecofascismo Ha demostrado Sin embargo Que un proyecto Ecofascista Es posible Ha demostrado Que es posible Sacar adelante Un formidable ejercicio De servidumbre voluntaria De poblaciones enteras En un segundo escalón Me veo en la obligación De mencionar Un puñado de datos Que se revelaron Con fuerza En el otoño Del año 2021 Hace poco más de un año Pero que han mantenido Su vigor hasta hoy Asumieron la forma De problemas En el suministro De materias primas Energéticas De cortocircuitos En muchos procesos Económicos Financieros Y comerciales De subidas espectaculares En los costos De transporte De las mercancías O en fin Y por dejarlo ahí En la forma De ese globo sonda Que codó cuerpo En el otoño De 2021 En Austria Y que señalaba Que en adelante Las unidades Del ejército local Se aprestaban A alcanzar Una plena autonomía En energía Y agua Para hacer frente A un posible Apagón general Y acudir En socorro De la población civil Que bien sabéis Que es lo que suelen hacer Las fuerzas armadas En todos los lugares Del planeta En un tercer escalón A todo lo anterior Se han agregado Las secuelas De la guerra De Ucrania De engarfe No demasiado sencillo En este esquema Creo En cualquier caso Que salta a la vista Que por detrás De la guerra De Ucrania En lugar importante Hay una dispusta Relativa A materias primas Energéticas En proceso De agotamiento Está La diversificación De esas líneas De generación Del valor Que mencioné antes Se halla La certificación De que no hay Imperio bueno Siendo evidente La condición De la política Asesina De Estados Unidos En ese escenario Me parece Que quien quiera ver Algún proyecto De justicia Y solidaridad En la Rusia De Putin O en la China De Xi Jinping Tiene problemas graves Para ordenar Los datos En fin Me parece Que lo que hay Por detrás De esa guerra Es un fortalecimiento Dramático De una organización La OTAN Que anuncia Militarización Crecimientos espectaculares Del gasto En defensa Negocios prósperos Para la industria militar Autoritarismo Represión De las disidencias Ingerencias E intervenciones militares Que ya no van a precisar La etiqueta Elucoradora De humanitarios Mientras todo esto ocurre Creo que nuestros gobernantes En el mejor de los casos Miran hacia otro lado Y en el peor Colaboran activamente En semejante inmundicia De no ser así Habrían puesto manos A la tarea De abandonar La mitología Del crecimiento económico Que nos importa La deriva Del PIB Estarían apostando Por fórmulas Colectivas De resolución De los conflictos Y estarían defendiendo Una redistribución Radical De la riqueza Muchas veces He señalado En los últimos meses Que si hace Tres años Antes de la pandemia Alguien me hubiera preguntado Si creía firmemente Que existía Un riesgo Evidente De colapso Del sistema Yo habría respondido Que sí Que lo creía Pero probablemente Habría agregado Que en razón De mi edad Yo no lo iba a ver Hoy ya no estoy Tan seguro Y no es que yo Haya experimentado Un rapidísimo Rejuvenecimiento Que también Pero me temo Que aquí Las circunstancias Discurren por otro Carmo Segunda de las conclusiones He puesto mucho empeño En los últimos años En subrayar Una habilidad Ingente Del sistema Que padecemos La de conseguir Que no hagamos Las preguntas Importantes Pongo un ejemplo De lo que quiero decir El discurso Dominante Afirma Que tenemos Que buscar Nuevas fuentes De energía Que nos permitan Mantener Esto que hemos alcanzado Y en su caso Acrecentarlo ¿Cuál es la gran pregunta Que consiguen Que no hagamos? ¿Realmente nos interesa Mantener esto? ¿O como me temo Obtendríamos Francas ventajas Derivadas De prescindir De muchos De los elementos De irracionalidad De nuestras sociedades? He señalado También a menudo Que a mi entender Las fuerzas políticas Emergentes Y algunas De las no tan emergentes Promueven Discusiones Interesantes Y respetables En lo que hace A la condición Del régimen En el que estamos Incertas Pero poco O nada Nos dicen De la naturaleza Del sistema Que está por detrás De ese régimen ¿Qué tengo en la cabeza Cuando hablo del régimen? El bipartidismo La corrupción La corrupción Los problemas En materia Redivisión De poderes La propia discusión Española Sobre la república Y la monarquía ¿Qué tengo en cambio En mente Cuando me refiero Al sistema? Todo aquello De lo que no hablan Los tertulianos De las radios Y de las televisiones El capitalismo El trabajo Asalariado La democracia La alienación La explotación La plusvalía La sociedad patriarcal Las guerras imperiales La crisis ecológica El propio colapso Permitidme que recupere Lo hago siempre Uno de los sustantivos Que acabo de emplear Plusvalía Como bien podéis intuir No estoy pensando ahora En ese impuesto Que hay que pagar Cuando se produce La compraventa De una vivienda Estoy pensando Antes bien En el concepto De plusvalía Desgranado por Marx En el primer libro Del capital Cuando estudia Como los empresarios Explotan a la mano De obra Y obtienen el beneficio Hace media docena De años Corrió por las redes sociales Una frase redonda Que creo que daba En el clavo de la cuestión Más o menos decía Tú que estás Tan preocupado Tan inquieto Tan indignado Por la plusvalía Perdón Por la corrupción Ya verás Cómo vas a flipar El día en que te enteres De lo que es la plusvalía La corrupción Es un fenómeno Inquietante Pero lo de la plusvalía Remite a la explotación Cotidiana Los 365 días del año De miles de millones De seres humanos ¿Cuánto tiempo Dedicamos a discutir Sobre la corrupción Y cuánto asignamos A la plusvalía? Me temo Que el panorama Es literalmente desolador Voy a por la tercera conclusión Últimamente También Me da por señalar Que cuando hablo en público De estas materias Tengo la sospecha De que la mitad De las personas asistentes Piensan que soy Un optimista patológico Y la otra mitad Estiman que soy Un pesimista desaforado No preciso recordaros Que yo digo lo mismo Para las unas Y para las otras Sospecho que al respecto Tiene mayor relieve Lo que cada cual Lleva dentro de la cabeza Que lo que yo Objetivamente Esté contando Me interesa transmitiros Lo hago siempre Un mensaje De optimismo mesurado Que bebe De dos circunstancias Distintas La una Relativa a algo Que puede ocurrir En los países Ricos del norte Y la otra Que remite A una realidad Consistente Ya existente En muchos espacios De los países Del sur ¿Cuál es el primero De esos factores? Creo que tiene el sentido Que nos preguntemos Cómo va a reaccionar Una sociedad Como la nuestra Cuando las señales Anunciadoras del colapso Sean aún más sólidas Que las que tenemos Hoy delante De los ojos ¿Por qué habríamos De descartar La posibilidad De que una parte Significativa De la población Apueste por opciones De carácter colectiva Asentadas En el apoyo mutuo Solidario Y lo haga No en virtud De un código Ideológico libertario Sino de resultas De la asunción Biológica De que las respuestas Colectivas Aportan Posibilidades De salir adelante Que en cambio No ofrecen Las individuales ¿Qué es lo que Tengo en la cabeza Cuando anuncio Este argumento? Lo he dicho Muchas veces En los últimos tiempos Hemos prestado Muy poca atención A esos grupos De apoyo mutuo Que germinaron En el momento inicial De los confinamientos Hace casi tres años ¿Por qué me interesa? Por tres razones La primera Es la menos importante Tiene un carácter Casi lingüístico Filológico Me refiero al hecho De que muchos De esos grupos Llamativamente Decidieron Autodescribirse Como grupos De apoyo mutuo Es el término Como sin duda Sabéis Que da título A un libro Maravilloso De Kropotkin En el que Este último Demuestra De manera empírica Que hay muy numerosos Y muy consistentes Ejemplos De especies Animales Que progresan A través de la cooperación Y de la solidaridad Y no de resultados De la competición Más feroz La segunda razón Que provoca Atracción A esos grupos Es el hecho De que a mi entender Hasta donde llega Mi conocimiento Que admitiré Que es precario En la mayoría De los casos Fueron perfilados Por la gente común Por gente de a pie Y no por activistas Hiper conscientes De movimientos Sociales críticos Era la gente común Honestamente preocupada Por los problemas Que acosaban A sus vecinos O vecinas La tercera Y última razón Invita A anunciar Una obviedad En esos grupos Había una franca Preeminencia De mujeres Cuando lo que está De por medio Es el mantenimiento De la vida Las mujeres están O suelen estar Un paso por delante Esto que acabo De contaros Creo que debo Acompañarlo De una recomendación Encarecida De lectura La de un libro De una ensayista Norteamericana Llamada Rebeca Solnit En su versión Castellana La obra se titula El paraíso En el infierno En sustancia Es un estudio De como los integrantes De las clases Populares Reaccionan En escenarios De catástrofe Que se yo Un mar emoto Un terremoto Una erupción Volcánica Los atentados De Nueva York Y de Washington En 2001 Los bombardeos Alemanes Sobre Londres Durante la segunda Guerra mundial El propio colapso Solnit concluye Que en escenarios De catástrofe Y a diferencia De lo que ocurre Con los integrantes De las clases Pudientes Los miembros De las clases Populares Reaccionan Con alegría Con eficacia Y con solidaridad No cerremos No cerremos esta vena ¿Cuál es el otro factor Que anuncie Que mueve El carro De un optimismo Mesurado? En muchos Países del sur Perviven Culturas Precapitalistas Que han Conservado Hábitos De trabajo Colectivo Y de solidaridad Y que en determinados Escenarios Se están fusionando Con proyectos Anticapitalistas Entiendo yo Por rescatar Dos ejemplos Que esto ha ocurrido En Chiapas En México En el último cuarto De siglo Al calor Del zapatismo Y enrollaba Esa franja De territorio Mayoritariamente Poblada Por kurdos Emplazada En el norte De Siria En una etapa Más reciente Al amparo De lo que se ha dado En llamar El confederalismo Democrático En los dos escenarios Se han desplegado Economías Autogestionario Cooperativas Que recenan De la institución Estado Que rechazan Por igual Lo que significan El capitalismo Liberal Y el socialismo De cuartel Que han colocado A las mujeres En el núcleo Del proyecto De emancipación Que muestran Un empeño singular En preservar Sabidurías Ancestrales Y en fin Que exhiben Un respeto Puntilloso Por las reglas De la naturaleza Me parece Que haríamos bien En mirarnos En el espejo De estas gentes Voy a por la cuarta Y última conclusión Parece que estoy Medio obligado A formular Una pregunta Vamos a conseguir Esquivar El colapso En mi intuición Subrayo que hablo De una intuición La respuesta La respuesta es No Lo que está A nuestro alcance Es mitigar Algunas de las Consecuencias Más negativas Del fenómeno Y postergar Un poco Su manifestación En el tiempo Debo confesaros Lo hago siempre Que este segundo horizonte Lo de postergar Esa manifestación En el tiempo No acaba De convencerme Al respecto Tengo en mente El título Modeladamente humanístico De un libro De un norteamericano Llamado John Michael Greene En una imaginable Traducción castellana La obra se titularía Colapse ahora Y evite aglomeraciones La tesis Principal De Gris Es que Como quiera Que el colapso Probablemente Es un fenómeno Inevitable La tarea principal Que deberíamos Acometer Ya Es empezar A construir Los rasgos De la sociedad Foscolapsista Ahora que el cambio Climático Todavía No ha tenido Sus consecuencias Más negativas Ahora que todavía Contamos Con materias primas Energéticas En cantidades Importantes Desde el recuerdo De que La mayoría De los colapsos Registrados En el pasado Ante Marzo Muchos De los problemas Que nos acosan En lo que respecta A la propiedad Privada Y a la deuda Gracias por haberme escuchado